Ahora vamos a usar tal Lipotka en cuanto nos deje salir a la izquierda A ver si aqui hay un auto... Ah esta parte es donde esta el auto wey En cuanto tengas tiro de dis... Acá visión de disparo me dices Ok No los veo Eh creo que se fueron a... ¿Es a ti? ¿Están ahí por el árbol? No Aquí derecho ya lo vi En 3, 2, 1... ¿Se murió o...? No esta en el árbol Holdea El otro esta en la casa wey Déjalo, déjalo, a ver si sale el de la casa Ya salio, ya salio Donde esta? No lo veo yo A la derecha de la casa se me... Tiene silenciador wey Porque me pego wey Está justamente en la puerta wey Ya lo viste? No Tu donde estas? En el árbol donde mataste... Salió, salio ¿Para donde? Está del lado... Derecho de la casa Tu lo agarras por atras wey creo que ahí Sigue atras eh Me están disparando desde otro lado wey Lootea al vato de atras ¿Ya lo mataste? Si, quítale toda la vida que tengas Que tenga wey Me estaban disparando de otro lado así que vamos a tener otra acción Esto no se ha acabado No, este wey no tenia mucho wey Ay, se me hace que ya se de donde te esperaban del monte wey Porque yo vi pasar un carro hace ratito No tenia nada seguro? Este... Unas... Benditas Ahí... Este wey tiene la M4 chida eh Ah, vamos a regresar por donde veníamos wey A ver, espérate, a donde es la zona? La espalda, a esta parte de atras Escucha un carro, no? Vine por aca wey Nada Aquí estabamos bien Tu ya viste algo? No, no, no Hay una casa que es la de... Wey tenemos que seguir avanzando Ay, viene por aca, viene por aca, viene por aca Aguas Muerto Muerto Los dos? Si Ah que idiota A ver si este trae level 3 Mochila Que idiota Donde esta su caja del otro? Aquí wey Se caen al instante wey Ay Ninguno tiene medicina? Si wey, te dejo a este vato que trae mas medicina Dime que esto ya estaba campeado Aquí están enfrente de nosotros Dos tipos en el 255 Ok La traigo en... Esta en el arbol de aqui enfrente wey Si wey, si lo vi que se escondio Ya lo vi corriendo wey Ahorita aqui apenas tenemos visión Ya se ve El otro estaba a la izquierda wey Si, ahi esta, sigue corriendo Ya lo viste en el monticulo de la izquierda? Hay otro, hay otro a la derecha wey A la derecha? Tengo que meter un medic Uy Tienes medkits? De sobra? Este uno, te lo doy? Ya, no, si necesitas curar, curate tu wey Tengo bendita wey Estan peleando aqui enfrente wey En el arbol que esta al lado de la derecha Relajado Hay uno wey Lo van a rushear? Relajados aqui wey Relajados aqui wey Si, ahi esta un wey rodeando el arbol wey Le di? Estaba en la reja wey Se tiro wey, se tiro esta pechotierra en la reja wey Adentro? Afuera, no se El vato tiene toda la ventaja contra nosotros Ya lo viste adentro Muerto Trucha Métete de todo lo que te puedas meter ahorita cao De painkillers que este al 100 tu bar Tu bandita, tu barrita amarilla Ya wey, ya esta al 100 Ok, aqui no estamos tan mal Estan aqui enfrente de nosotros wey Uy, ya wey, ya wey A mi no me han visto Alguien mas se lo despacho wey Alguien mas se lo despacho wey La zona Hay otro wey ahi eh Vamos a donde se lo despacharon wey Aqui delante What? Lo oio y porque la dejo wey Voy a morir Aqui ya wey Me eliteo Esta en el arbol de enfrente wey Agáquete Bien, bien Bien No lo veo wey No lo veo wey Yo tampoco wey Pero creo que aqui no nos da Espero Buena Sattler Dime que la zona es seguir moviendonos wey Si Voy a confiar en tu aim de corta distancia Me voy a poner la 4x Por la derecha wey Es que entre estos arboles de adelante Hay que Arbol y arbol wey Abrazando arboles Ok El que nos disparaba Ahí va, ahí va 300 Arbol del 300 Enfrente de mi Ok Alguien mas me dispara wey Arriba, arriba, arriba Escondete Si man Me disparan de otro lado wey Muerto El que te disparaba Te habia sido el wey aqui enfrente creo wey Tirado, vente Vente, salte de la zona wey Uy, voy a morir Fuck Fuck wey, no tengo vida wey Dale, dale, si No creo llegar ¿Se moriste? Nooo Si, va Quedan 3, quedamos 3 vivos Y creo que va a ser un equipo wey Dime que se va a acabar en esa casa No, no se va a acabar en la casa Ya lo vi Bueno, una cosa son ¡JJ, perro! ¡JJ! ¡Let's go, Sater! Te dije que quería puntos, güey. ¿Cuántos mataste? ¡Nueve, güey! ¡Fuck! ¡Fuck!